Gracias. Gracias. Está dedicada a ellos. Muchas gracias, doctor. Empecemos. Gracias, profe. Bueno, empecemos. En 1997, un psicólogo argentino publicó el libro El anatomista. El libro habla de mujeres. Habla de anatomía y de mujeres. Y por eso en la edición en español está dibujada una mujer. El cuadro en realidad está en la mitad. Quitaron a Adán. Es el cuadro de Alberto Durero a Adán y Eva. Y ellos tienen una ramita ahí en las partes pudendas. En ese libro, él hace, Andajás y Federico, hace una novela historiada sobre un anatomista que en realidad existió. Mateo Realdo Colombo, que ahí lo vemos haciendo una autopsia. Él era un italiano de cremona. Y después la vida lo llevó a Pablo. Y él escribió un libro de anatomía que se llama de la anatomía. De reanatomía. De reanatómica. Entonces, en el libro cuentan los últimos años de Mateo Realdo Colombo. Como su tocayo, Cristóbal Colombo, Mateo Colombo, buscó, peregrinó y finalmente halló su dulce tierra. Su dulce tierra anhelada. El órgano que gobierna el amor en las mujeres. El amor de Nélez. El placer de Venus. El clítoris. Esta es la portada de la edición en inglés. El libro para la época fue una sensación. Y fue traducido a muchos idiomas. Y dice, ¿qué sucedería si las hijas de Eva descubrieran que llevan en medio de las piernas las llaves del cielo y del infierno? ¿Qué sucedería? Pues que nos manejan con el dedo meñique. Nada más y nada menos. Ocurre en el Renacimiento. La cultura griega y romana que se había olvidado renace con una fuerza descomunada. El verbo es descubrir. Esto es lo más bonito. Es el ocaso de la pura especulación a priori. Y de los abusos del siluismo en favor de la empiria, de la sabiduría, de la mirada. Es exactamente la primavera de la mirada. Uno puede pensar lo que quiera. Puede especular lo que quiera. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es la observación. La mirada. Necesitamos los datos. Necesitamos las evidencias. Cambian los mapas del cielo, los de la tierra, los de los cuerpos. Miren esto tan bello. Ahí están los mapas anatómicos que son las nuevas cartas de navegación de la cirugía. Y fue que en el Renacimiento todo cambió en forma espectacular. Este es el universo de Ptolomeo, de Egipto. Donde la tierra está en el centro. Después sigue aire, agua, aire, fuego. Y las órbitas son circulares. Y eso que está punteado es el quinto elemento de las estrellas inmóviles. Ese fue el primer concepto del universo, del sistema solar. Primer siglo después de Cristo. Y en el Renacimiento cambió. Lo cambió Copérnico. Y ya la tierra no está en el centro. Está en el centro del sol. Y sigue Mercurio, Venus, la tierra con su luna. Marte. Aún con órbitas circulares. Porque tendría que aparecer Kepler. Y después tendría que aparecer Einstein. Para decir que somos de cuatro dimensiones. Y Copérnico dijo, no somos el centro. Nosotros no somos el centro de nada. No somos el centro del sistema solar. Ni de la galaxia donde estamos. En la Vía Láctea. Que estamos en una orilla. Ni en el universo. Que estamos lejos del centro. Cambian los mapas de la tierra. Y Cristóbal Coleno entonces descubre América. Pero él creía que había llegado a la India. Y por eso es que nos dicen indios. Todo eso se desarrolló bajo la mirada de la iglesia. Con su inquisición. Y sus autos de fe. Donde lo que dijera la Biblia. Donde lo que dijera el Papa. Donde lo que dijera Galeno. Era verdad. Y no estaba sujeto a discusión. Era un dogma. Era un asunto de fe. No eran evidencias. Y para poner un ejemplo. Pues pongo el ejemplo de Galileo. El hombre más científico de toda Europa de ese tiempo. Y lo cogió la Inquisición. Lo cogió la Inquisición. Porque él dijo. Que la tierra no era el centro. Del sistema solar. Y lo acusaron de herejía. Porque estaba en contra. De la Biblia. Del Papa. Y lo obligaron. A firmar un papel. Donde dice. Yo Galileo Galilei. De 70 años de edad. Comparezco en persona. Ante este tribunal. Y me arrodillo. Ante vosotros. Eminentísimos. Y reverendísimos. Cardenales. Grandes. Inquisidores. De toda la cristiandad. Contra la perversidad. Con los ojos. Sobre los santísimos evangelios. Que toco con mis propias manos. He sido sospechado. Vehementemente. De herejía. Es decir. De haber sostenido. Y creído. Que el sol. Es el centro del mundo. Y está inmóvil. Y que la tierra. No es el centro. Y se mueve. Por eso. Queriendo borrar. De la mente. De vuestras eminencias. Y de todo. Y de todo. Cristiano fiel. Esta vehemente. Sospecha. Con sobrada razón. Contra mí. Adjuro. Y maldigo. Con sincero corazón. Y verdadera fe. Los errores. Y las herejías. Parecitas. Y en general. Cualquier otro error. Herejía. Expresada. Contraria. A la santa iglesia. Se retractó. De todas sus observaciones. Se echó para atrás. Y le salió barato. Lo condenaron. Casa por cálcio. Toda la vida. Hasta que él murió. Viejo y ciego. Cerca a Florencia. Al cuidado de su hija. Que se llamaba Celeste. Pero a Giordano Bruno. Un sacerdote dominico. También. Astrólogo. Le fue mal. Él no se retractó. Y la Inquisición. Lo quemó vivo. En la plaza de las flores. Y allá. Solo quedó la estatua de Giordano Bruno. Para pesar de todos. Yo vine a hablarles. Principalmente fue de la historia de la anatomía. El libro de la anatomista. Prefiero que se lo lean. La anatomía. La anatomía. ¿Cómo se enseñaba? Hacia el siglo II. Después de Cristo. Era leer a Galeno. Galeno fue un médico griego. Después se fue a Roma. Y fue cirujano de los gladiadores. Y escribió libros de anatomía. Este es uno de sus libros. Que se llama Procedimientos anatómicos. Y entonces los estudiantes. Para aprender anatomía. Tenían que leer a Galeno. ¿Cuál fue el problema? Que Galeno nunca. Nunca hizo una disección de un cuerpo humano. Todos los datos. Son de disección de monos. Y para 1316. Aparece otro. Un italiano llamado Mondino. Hace un libro que llama. Introducción a la anatomía. Y él dice. No señor. La anatomía. No es leer a Galeno. La anatomía es que el estudiante. Haga autopsia. Y esta es la portada del libro de Mondino. Donde vemos al profesor. El profesor. Leyendo a Galeno. Y el estudiante. Por allá retirado. Haciendo lo que pueda. Más o menos. Acompañar. El profesor. Está en una silla. Hermosísima. Con brazos y espaldar. Esa silla. Se llama. Cátedra. Cátedra. Y por eso. A nosotros. Nos dicen. Cátedráticos. La anatomía. Evolucionó entonces. De leer a Galeno. Hacer autopsias. Y para. La época. Que nos ataña. A nosotros. La época. Que nos ataña. A nosotros. Mil quinientos. Mil quinientos. Cincuenta. Ahí es donde ocurren. Muchas cosas. La anatomía. Es un circo. La anatomía. Es una costura. Está su. El profesor. En la cátedra. Hay un señor. Haciendo la disección. Del cuerpo. Que generalmente. Era el carnicero. Del pueblo. Después. Le pusieron. Preceptor. Porque él comenzó. A aprender. Anatomía. Hay un hombre. Vestido de rojo. Señalando. Que es lo que está disecando. Y los estudiantes. Aquí de negro. Chateando. Se volvió. Una costura. Y aparece otro italiano. De Bolonia. Berengario. Berengario de Carpi. Él también escribió otro libro. Llamó. Introducción a la anatomía. Y en él dice. Los libros. De anatomía. Tienen que tener dibujos. Porque los libros. De anatomía. Era como cien años. De soledad. Eso era. Sin dibujos. Y él mismo. Y él mismo. Berengario. Hace los dibujos. Extraordinarios. Porque eran los primeros. Donde muestra cosas que uno no se imagina. El hombre con una soga. El otro con un hacha. Porque los cadáveres. Se conseguían en los patíbulos. En los cadalsos. Y aquí Cristo mostrando los músculos de la axila. Por el enorme poder de la religión. Metido en todos los aspectos. De la vida social y académica. Berengario dijo. Hay que hacer dibujos. Pero a mí me interesa más. Lo que pasó con Berengario. Fue el que por primera vez. Escribió. Sobre la existencia. Del apéndice. Encontró al final del ciego. Cierto aditamento. Un vacío. Y en la anchura. Menos que el dedo más pequeño de la mano. Y una longitud de tres pulgadas. Nadie había descrito el apéndice. Lo describió. De Berengario. En el renacimiento. Y al lado derecho. Les muestro. Un neonato con apéndice. Un neonato con apéndice. Y sí es un neonato con apéndice. Y con necrosis desde la base. Pero 30 años antes. 30 años antes. De Berengario. Leonardo da Vinci. Lo había pintado. El ilion terminal. El ciego. Y el apéndice. Y lo llamó. Y lo llamó. Orecio. En el mismo renacimiento. Vido. Vibius. Llamó el górgano. En forma de gusano. Como apéndice. Vermifor. Pero volvamos a retomar la charla. Porque estamos. Que era leer a Galeno. Que era. Hacer autopsias. Y que los libros de anatomía. Tenían que tener dibujos. Y entonces. Se dieron obligados. A llamar a los artistas. Para que hicieran dibujos. Y uno de los artistas. Más importante. Fue otro italiano. Leonardo da Vinci. Que hace el dibujo. Más hermoso. Que hay en la anatomía. Que se llama. El hombre. De Vitruvio. El hombre. De las proporciones. Da Vinci. Hizo autopsias. En una época. En que no había luz. En una época. En que no había neveras. Él hizo más de 30 autopsias. Y pintó. El hombre. Vitruviano. Marco Vitruvio. Polión. Era un arquitecto romano. Y él escribe. De arquitectura. Y en su libro. De arquitectura. Escribe. Él escribe. La longitud. De los brazos. Extendidos. De un hombre. Es igual a su altura. El rostro. Mide una décima parte. De la altura. Total. La cabeza. Mide la octava parte. De todo el cuerpo. El pie. Que vale un sexto. De la altura. Del cuerpo. El ombligo. Es el punto central. Del cuerpo humano. Si se coloca. Un hombre. Boca arriba. Con sus brazos. Y sus pies. Estirados. Situando el centro. Del compás. En su ombligo. Y trazando. Una circunferencia. Esta tocaría. La punta. De ambas manos. Y los dedos. De los pies. La figura circular. Trazada sobre el cuerpo. Nos posibilita. El lograr. También. Un cuadrado. Y entonces. Para que vean. Cómo es. Da Vinci. De poderosa. Su mente. Que él. Leyó. Y lo hizo. Y es lo más hermoso. Que tenemos. Aparecen. En carátulas. En llaveros. En libros. En toda parte. En camisetas. Y ya sabemos. De dónde viene. De Vitruvio. El hombre de las proporciones. Y está el círculo. Y está el cuadrado. Y está la cuadratura del círculo. Problema matemático. No resuelto. Durante mucho tiempo. Pero no solamente eso. Como si fuera cirujano pediatra. Leonardo. Pintó fetos. Y pintó embriones. Con una maestría increíble. Y fue el que dijo. Por primera vez. Las señoras que tienen gemelos. Tienen un útero. No dos úteros. Como se dice hasta ahora. Los datos. La observación. La evidencia. Así de fácil. No es pensar. Y otro artista. Que llegó a ayudarle a los anatomistas. Fue Miguel Ángel. Otro italiano. Miguel Ángel pintó. El techo de la capilla Sistina. Y el altar de la capilla Sistina. En el techo. Pinta el Génesis. Dios creó la tierra del cielo. Dios hizo la luz. Y el tercer día. Separó las aguas de la tierra. Y este es el gráfico. Que hizo. A Dios con dos angelitos. Metidos dentro de una concha. Mientras el mundo por fuera. Está en un desarme. Increíble. Y ahorita. Con la ayuda. De todo lo que tenemos. De dónde sacó. Ese dibujo. Cómo hizo. Para inventárselo. Y con el computador. Y con el computador. Y con el computador. Lo sacó de un riñón. Donde la concha. Donde está. La corteza renal. Donde. Los ropajes. De los querubines. Y de Dios. Es el hilo renal. Y por qué. Porque si alguien sabía. El riñón era. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Tenía gota. Y sufríe cálculos urinarios. Por gota. Y también le dio artritis gotosa. Esta frase es impresionante. Si he visto más lejos. Fue subiéndome. Sobre los hombros. De gigantes. Y le voy a presentar. El gigante. De la anatomía. Andrés de Sánchez. Él era de Bélgica. Él era de Bélgica. Y él dijo. La anatomía. Él era galeno. La anatomía. Es hacer autopsias. La anatomía. Es tener dibujos. Y las disecciones. Las hago. Yo. Y por eso lo pintan. Agarrado. A un cadáver. Ahí. Que está. Y se canta. Allá en Bélgica. Él nació en Bruselas. Se fue para la Loaina. Y aprendió latín, griego, árabe. Y después yo fue a París. A estudiar anatomía. Y miren los profesores. Junterios y Silvio. El del acueducto. Unos galenistas a toda. Unos galenistas a proa. Unos galenistas que no querían cambiar nada. Y entonces la decepción de Bésalio fue increíble. Fue muy grande. Él vio que era confusión. Que era desorden. Que todo el mundo improvisaba. Que las cosas no eran como él había soñado. Y él se volvió entonces cuando estuvo en París. Un ladrón de cadáveres. Y él se iba a los patíbulos de Monfacó. Y al cementerio de los inocentes. A robar cadáveres. Y hacerle las disecciones. Porque él vio que perdía su tiempo. Y después renunció. Y se fue otra vez a Lovaina. A acabar de aprender sus idiomas. Y después dijo. No, yo quiero ser anatomista. Y se fue para la Universidad de Padua. Y aquí está la Universidad de esa época. Cuando llegó Bésalio. En realidad la Universidad no era así. La Universidad era una casa. Esto es un edificio ya. La Universidad de Padua era una casa. Y los estudiantes. Después de las clases salían a tomar cerveza. A un sitio que se llamaba El Buey. Y entonces por eso la universidad. No se llamaba Universidad de Padua. El Buey. Y para 1543 sacó el libro más extraordinario que hay en la anatomía. Que se llama La Estructura del Cuerpo Humano. Y esta es la portada del libro hecha en blanco y negro. El impresor del libro. El impresor del libro. Bésalio estaba en Padua. El impresor estaba en Basilea, en Suiza. Fue Joanis Oporinus. Los dibujos se hicieron en Venecia, en el estudio de Tiziano, en el estudio de Tiziano y en el estudio de Titiano. Y esta es la versión moderna hecha con computador del frontispicio. La voy a explicar. Tiene un título que dice Andrés de Sali. De Bruselas. Profesor de la Escuela Médica de Padua. La Estructura del Cuerpo Humano. Siete libros. Pues en realidad son dos libros. Sino que en esa época se le decía a los capítulos, se le decía libros. Bésalio era de una familia muy adinerada de Bélgica. Que tenía escudo de armas. Y ahí están unos querubines sosteniendo el escudo que eran tres nutrias. Que quería decir que esa familia era muy pila. Tenían un cerebro que no los aguantaba nadie. Están aquí sobre el balcón un niño y un viejo que fue uno de los delirios en el renacimiento explicar eso. Y está el escudo de Yohannes Soporinos, el impresor. Sobre el friso está el buey, que es la universidad. Está el león, que es Venecia. Y abajo dice, el emperador, majestad que gobierna la Galia y el senado veneciano, conceden la gracia, el privilegio y seguridad intelectual. Es decir, los derechos de autor. Es decir, el copyright que llamamos ahora. Padua pertenecía a Venecia y por eso tenían que consultar allá todas las cuestiones de ley. Y aquí está Venecia y por eso tenía 27 años. Está muy elegante. No tiene gorro, tapabocas, blusas, guantes. La mano desnuda está tocando el cuerpo de una mujer y con la otra mano está señalando hacia el cielo. Está haciendo la disección del abdomen. No hay electricidad, no hay neveras. Se montaba una autopsia pública. En la entrada de la universidad, del BO, en la entrada, en el patio principal de la universidad, se improvisaba con tablones y se hacía en enero, en diciembre y enero, que eran los meses de invierno y se conservaban un poquito más los cuerpos por el frío. Y se comenzaba por abdomen, que era donde más rápido se descomponía. La señora era una prostituta que había asesinado a un niño. Y la justicia la había encontrado culpable y la había condenado a la horca. Ella, para salvarse de su condena, dijo que estaba embarazada. Entonces, los jueces llamaron a una comadrona y la comadrona dijo, no, no es tan embarazada. Y entonces la colgaron. Y ahí sobre el cuello vemos aún la huella de la soga. Al preceptor y al señalador y al casnicero, los mandó por debajo de la mesa, porque él dijo, las autopsias las hago yo. Y ustedes lo que tienen es que tenerme los instrumentos listos, los lápices, dónde escribir, el candelero y todo lo que yo necesito para la disección. En la autopsia hay dos mujeres, el cadáver y está esta mujer arriba y a la derecha. Ella era la comadrona. Ella está en el nacimiento. Ella fue a ver si su veredicto que no estaba embarazada era cierto. Y no estaba embarazada. Los datos, los datos. Este esqueleto que está aquí era el tesoro de esa. Lo consiguió en Lobaina. En Lobaina, este era un ladrón. Y lo condenaron a ser quemado. Y entonces el ladrón para irse al cielo digo, a mí no me queman. A mí me asan. Y entonces lo único que hicieron fue subir un poco más la estaca donde lo amarraron y lo asaron. De modo que el cuerpo quedó íntegro. Pero asado. Y los pajaritos fueron los que hicieron la disección. Y entonces Besalio tenía un esqueleto completo. Y él andaba a todas partes con su esqueleto. Y mire que lo puso en el frontispicio de su obra. Y aquí están los estudiantes leyendo a Galeno delante de Besalio. Y otros estudiantes dormidos porque si no estarían chateando. La iglesia poderosa, inquisidora, estructurada, inmensamente rica. Pero las autopsias están prohibidas. Y las autopsias de mujeres más prohibidas. Este hombre de azul ya cerró el libro y le está diciendo a su compañero. Mejor miremos la autopsia. Aquí otro cura con sus problemas. ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está el alma? ¿Cuál es el problema entre religión y ciencia? Este que está de aquí amarillo, barbuches. Este era un judío. Y le ayudó a Besalio a traducir todos los libros griegos y del árabe. Los libros de Galeno, de Avicena, de Iván Nafís. Él fue el que le ayudó a traducir todos esos libros. Este de azul está ensimismado, porque así tiene que estar uno. Ensimismado. El estudiante sigue leyendo Galeno y estos siguen dormidos. Y la Italia de ese tiempo en Padua era hacer disecciones. Y este hombre está mirando al otro colgado de la columna y ya lo tiene de inúdo porque lo quiere disecar. Se hicieron vivisecciones como hicieron los griegos. Los datos que se tienen. Es que no se hicieron vivisecciones. Pero este lo quiere disecar vivo. Al lado de Besalio está este hombre con una bolsa increíble. Él era un judío. Y por eso le explicamos por qué tiene la bolsa. Y él pagó todo, todo en Suiza, en Venecia. Él pagó la impresión. Él fue el que patrocinó absolutamente todo. Hay un mono aquí. Y aquí está el anatomista. Mateo Realdo Colón. Amiguísimo de Besalio. Amiguísimo. Después de que se fue Besalio, él lo siguió en la jefatura de anatomía de la Universidad de Padua. Y aquí hay un perro. Y era que se tenían monos y perros porque si después de la disección había alguna pregunta del auditorio, sobre todo de fisiología, porque lo que estamos viendo era estructura, se pasaba al perro y al mico y se les hacía vivisecciones. Eso sí se hizo en Italia. Vivisecciones. Y miren los dibujos del libro. Son impresionantes. El sistema porta, cómo lo pinta. Cómo lo pinta. Uno se imagina nada más la esplénica y la mesentérica superior formando la porta. Pero miren esa cantidad de vasos, hasta las hemorroidales están participando en el sistema porta. Y cada uno tiene estos, un hombrecito, una eléctrica. Y el cura buscando el alma, pero nosotros ahorita le podemos mostrar dónde está el alma. Se llama el alma quirúrgica. Está en la cabeza del Práncreas. Tres planos vasculares, los vasos mesentéricos, la porta y la cava, uno detrás de otro. Una herida ahí es mortal y por eso se llama el alma quirúrgica. Y como si se hubiera inventado el tax. Hizo unos cortes cerebrales en 1543, cinco siglos antes del tax. Hizo unos dibujos, mire esto, esto lo hicieron en Venecia. En los estudios de Titian. Y este se llama el Hamlet de Vesalio. Donde está un esqueleto pensando sobre la vida y la muerte, posando la mano sobre un cráneo. Y hay una cantidad de letras, no me las sé todas, pero estas que están aquí, dice, todo el esplendor de la vida termina con la muerte. Y en la arteza, los huesos blancos revelan la magia de la forma. El libro de Esalio es un libro de ciencia, de medicina, de arte. Es un libro revolucionario. Y él lo publica y le fue mal. En Padua, en la universidad, se dividieron entre los que iban a favor de Galeno y los que iban a favor de Vesalio. No creían lo que decía Vesalio a pesar de eso. Él en una noche de locura, él quemó todos los borradores que había hecho para hacer el libro. Renunció a la universidad. El libro se lo había dedicado a nada más y nada menos que a Carlos V, el santo emperador y rey Carlos V. Y entonces él se fue con él a trabajar con él a España. Perdió con Mateo Real de Colombia. Se volvieron enemigos a hacer rindos. Y se fue para España. Y en España otra vez, porque era una nutria muy pilo, la fama, la investigación, las cosas. Y entonces se gana uno los enemigos, los celos, las envidias y le mandaron a la Inquisición. Lo acusaron de estar haciendo vivisecciones. Eso nunca fue comprobado. La Inquisición lo halló culpable y lo condenó a la hoguera. Pero él era el médico del rey. Y entonces el rey intercedió ante la iglesia y conmutó la pena. Besalio, que estaba en España, en Madrid, tenía que ir a la Tierra Santa, en Jerusalén, al santo sepulcro, y pedir perdón. Y hizo su recorrido, atravesando todo el Mediterráneo. Y cuando volvió, el barco se hundió. Y Besalio llegó a las playas de esta isla griega, en el mar Jónico, la isla de Sanité. Llegó al cuerpo, porque él llegó muerto. Y allá lo enterraron y allá están los restos de Besalio. ¿Qué dejó Besalio? La lectura de los libros no es suficiente. Para mí, es preferible que un cirujano no lea libros, sino que practique cirugía. Ver con los ojos, con los propios ojos, lo que tiene delante de los ojos. Miran a través de los ojos de los libros, a través de los ojos del profesor, por pura complacencia. Eso no es así. Si uno no ve lo que dice el profesor, uno tiene que decirlo. Y Besalio no veía lo que decía Galeno. Y lo dijo, y lo escribió. A nosotros Besalio nos dijo, bájese de esa cátedra. Venga, venga, ayude, venga, me enseña. Y ya les mostré que es la anatomía del cuerpo humano, que es arte, que es belleza, que es ciencia. Y este es el anatomista del siglo XX y de principios del siglo XXI. Es un profesor de anatomía de la Universidad de Heidenberg en Alemania. Él se llama Gunther von Hagen. Y él lo conoce porque siempre lleva un sombrero. De modo que si ustedes ahorita salen a la calle y ven a alguien con sombrero, ese es Gunther von Hagen. Cambió el mundo. Cambió el mundo de la anatomía y se inventó otra forma de hacer anatomía. Un método que se llama plastinación. Y hace unas cosas increíbles como pueden ver ahí. 9-11 Danza Fuego y trampa Fuego y trampa Salto Imágenes diagnósticas Un nuevo método anatómico llamado plastinación. Y hace unos cortes del cuerpo humano como si fuera tact, como si fuera resonancia. Y no solamente se inventó eso, sino hizo accesible al público en general lo que él hace. Y yo creo que ustedes han ido a Boris, donde uno puede entrar y mirar las disecciones de Gunther von Hagen. Y se fue más allá. Volvió a las autopsias públicas. Y en el libro de él, este es un afiche invitando a una disección pública. ¿Y qué tiene en el afiche? Pues el frontispicio del libro de Bessani, que ya ustedes se lo saben de memoria. Y aquí lo vemos con su sombrero, entonces él es Gunther von Hagen, pero con blusa, con guantes. Delante de las cámaras, delante de los profesores, de los estudiantes, de los administrativos, haciendo una disección pública. Un revolucionario de la anatomía en el siglo XXI. Se llama Hacker. Y esto es para decirles que el 90-95% de la charla la preparé por internet. Leí uno que otro artículo, pero más fue por internet. Y esto es sobrecogedor. Hombres a caballo, como si fueran templarios. Dos. A caballo. Y aquí, cuando están haciendo esa obra, una cantidad de gente impresionante, y él con su sombrero dirigiéndolos, son procesos muy largos. Mínimo un año. En este, gastaron tres años. Mínimo cien mil dólares. En este, gastaron medio millón de dólares. Y en una de las instituciones en Londres, una mujer se subió al caballo. Porque los trabajos de Gunther Bullhagenz han desatado mucha controversia a todo nivel. A nivel académico, a nivel religioso, a nivel gubernamental. Hasta vándalos han llegado a destruir esas obras con martillos, a quemar las obras de Gunther Bullhagenz. Y esta mujer, una feminista, ella protestó de esta forma para decir que en las exposiciones de Gunther Bullhagenz casi no había mujeres, que eran puros hombres. Y es que conseguir un cuerpo de mujer es cosa bien difícil. Miguel Ángel también pintó, en el altar de la Capilla Sistina, el juicio final. Y les quiero mostrar nada más esta parte del juicio final. Está un santo que fue apóstol, que anduvo con Jesucristo, y que cuando murió Jesucristo, él se puso a enseñar esa religión a los demás, y fue condenado por Heré, San Bartolomé. Lo condenaron a morir desollado, a quitarle la piel, y así murió de San Bartolomé. Y cuando lo pinta Miguel Ángel, mire cómo lo pinta el hombre con un cuchillo en la mano derecha, y en la mano izquierda la piel que él se había quitado. Y la cara de la piel desollada, pues es la cara de Miguel Ángel, con su nariz rota. Porque nosotros no comprendemos eso. Ellos mandan muchos mensajes subliminales, ¿sí? El mensaje del riñón, que lo que hace es separar los solutos de los solventes, como Dios está separando la tierra del agua. Y aquí se muestra. Uno de los estudiantes de Vesalio, un español llamado Juan Valverde, él estuvo en Padua, y se graduó allá en Padua, de anatomista. Y cuando se iba a volver a España, a ejercer su anatomía, le dijeron, vaya a Roma. En Roma hicieron un cuadro impresionante. Se llama El Juicio Final. Y entonces, estando ahí en Padua, cerca de Roma, se fue a Roma y conoció el juicio final. Y después publicó su libro, que está ahí, La anatomía de Juan Valverde de Amunzco. Y en La anatomía de Juan Valverde de Amunzco, él pinta a San Bartolomé anatómico, parecido al que vivió en la Capilla Sistina. Él lo vio en la Capilla Sistina. Y con Tempor Hagen, hace una cosa más espectacular. Lo vuelve real. No es una pintura, no es un dibujo. Es un ser humano que pensó, que se rió, que lloró, que tuvo sueños. Y ahora, es San Bartolomé. Quiero agradecer en este momento a mis profesores de anatomía. Quiero agradecer a Xavi Acosta, que me invitó y que hizo posible esta charla. Quiero agradecer la asistencia y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la charla. Dejamos los micrófonos abiertos para los que quieran compartir su opinión. ¿Qué dicen en el chat, Xavi? ¿Nada? A los recientes. Yo tengo una pregunta, profe, niño. Sí, señor. Edgar Alzate, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, es maravilloso pues toda esta forma de explicarnos la historia. ¿Usted cómo cree que en la actualidad deba enseñarse anatomía? Si estamos cambiando de tanta forma, ya no podemos legalmente acceder a los cuerpos. Hay muchas dificultades en las universidades. Y hoy en día hay muchas otras herramientas virtuales que lo permiten. ¿Usted qué piensa, profe? Pues la anatomía sigue cambiando. Ahorita con la resonancia y con el TAC queda mucho más fácil. Y nosotros que somos médicos es mejor que cojamos por ese camino. La técnica de aplastinación no se quedó en la Universidad de Heidenberg. Es una técnica que ha sido adoptada por muchas universidades. En todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se hace plastinación. Y ellos tienen la forma que el accidente no haga la disección, sino que haga plastinación. Y para nosotros, los cirujanos, tenemos que leernos no a Galeno, sino a Scandalakis. La anatomía quirúrgica de Scandalakis de dos tomos. Pero después de haberla leído, uno se ríe del mundo. Y está extremadamente estructurado. Gracias, alzate. A usted, profe, maravilloso todo. Con usted no leímos a Scandalakis, alzate. Cada ocho días, profe. Cada ocho días. Muy buena esa. Bueno, yo les agradezco la asistencia. Y creo que nos toca irnos a descansar un rato. Y esperar qué tenemos para el lunes. Chari. ¿Ya tienen algo? Alguien que sepa. El lunes se va a presentar mal rotación intestinal. Perfecto. Perfecto. Lunes a las 7 de la noche. Nos estamos viendo. Que pasen un feliz fin de semana. Y vámonos a descansar. Gracias, Chari. Gracias.